Pero mira, mira lo que hay aquí. ¿Qué comen los pajaritos? ¡Pasita! ¡No! ¡Mata otro! ¡Qué me lo maces! Es muy bonito este. ¿Cómo se llama? Joana. ¡Ah! ¿No te llamas Alicia? Porque vienes del País de las Maravillas. ¡Dios mío! Pregúntale, ¿tú cómo te llamas? Patricia. Patricia. Patricia, ¿sabes qué…? Ya me puse nervioso. Te equivocaste, ¿no? No, Patricia. Eh, eh, mira. ¿Sabes lo que me gustaría decirte? ¿Qué le digo? ¡Apachurro! Ah, sí, lo que iba así, pero… ¿Cómo va? Apachurro. Pero no es el… Pues apachurra, tú apachurra, yo… Vámonos, vamos. Mira nomás, yo le voy a decir. Entrevíjala, porque mira, yo ya estoy aquí, pero… Maja, majita, échame alcohol. Oye, Mandré. Oye, Mandré. Al colchón. Eh, me mira dónde me lleva y como que me da un poco de dinero. No, no, sí, sí, sí. Bueno, velas apartando allá. Ya me tiene rato. Vámonos, para allá. No es tan fácil. Ándale. Vámonos para allá. ¿Y si para dónde, para dónde? No, ya basta. No somos conductores ustedes, no pueden estar… Si no somos conductores, eso ya lo sé, pero… ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! ¿Qué pasa? ¡Qué bárbaros! ¿Qué pasa?